ay dios mío qué estoy haciendo hola a todos este es mi primer vídeo para un canal de youtube que va a ser dedicado a emprendimiento a finanzas personales y alguna otra cosita que me guste quién soy yo bueno mi nombre es jose luis y acabo de descubrir hace unos dos años que soy emprendedor justo ya que estoy terminando mi carrera estoy egresado en la licenciatura de fisioterapia rehabilitación y descubrí que realmente no era lo que me apasionaba realmente yo en la universidad de un concurso donde pasa una etapa de ecuación por lo que en el bien que es el instituto yucateco de emprendedores me ayudaba mercadólogos ingenieros abogados contadores y demás gente que sabía realmente cómo funciona un negocio que sabía la base realmente la estrategia que había detrás de un negocio yo pensaba que sólo juntas tu lana este vamos a hacer esto lo vendes invierte dinero y hasta era así de fácil y no o sorpresa que es mucho mucho más complicado y desde entonces he intentado aplicar todos esos conocimientos que voy teniendo poco a poco en muchos proyectos que he tenido a lo largo de mi vida que luego me di cuenta oye pero todo es negocio pues si todo es negocio cualquier cosa que hagas si la haces bien puede ser un negocio y unos ejemplos que tengo ahorita es borús que es mi marca de una clínica que estoy teniendo junto con mi novia y bueno este es mi proyecto nuevo un canal de youtube que simplemente voy a traspolar toda la información que ya estaba haciendo en podcast y voy combinando de podcast podcast vídeo podcast vídeo podcast vídeo algunas que otras cosas en instagram youtube twitter iré jugando con mis redes sociales aunque se llama segunda oportunidad mi meta la que ahorita en mi cabeza hoy 2020 época de coronavirus es potenciar emprendedores que es potenciar si tú tienes una idea un concepto ayudarte a que ese concepto sea de realidad como danos herramientas pues es que yo he aprendido que realmente no son tan difíciles pero son conceptos que no sé por qué están guardados realmente no no le enseñan yo realmente estuve en mi universidad cuatro años y no me enseñaron cómo funciona un negocio y aparte la privada mi escuela bueno no sé yéndolo para acá porque ha becado que buena onda que luego termines carrera para ser un trabajador más no está tan padre no es que no sirva ser trabajador simplemente creo que todos necesitamos esa base de educación financiera educación emocional de cómo funciona un negocio para que porque tú puedas recibir un ingreso porque prácticamente tú eres un negocio sabes cuánto vas a cobrar si vas a trabajar de x cosa cuánto vale tu tiempo cuando sabes que te están robando cuando sabes que vas a invertir dinero mejora la calidad de vida de los demás creo que se va a servir mi meta a largo plazo en general creo que todos absolutamente todos incluyéndote a ti que estás viendo este vídeo somos emprendedores de clóset pero creo que de alguna manera todos tenemos ese ese deseo de salir al mundo de enfrentarnos y que realmente destacar con una idea que tenemos y muchos nos atreven y a mí me da miedo horrible 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 y creo que necesito dar el primer paso porque hacer un consejo que yo daba entonces se me hacía ridículo que yo te digo sabes que anímate échale ganas y aquí en casilla guardado y no necesitas darle un poco de ejemplo a todos y eso es lo que estoy haciendo creo que simplemente puede ayudar a los demás y pues aunque me dé pena y cosas que no me gustan hacer creo que es el primer paso aprender yo para poder enseñar a los demás estoy seguro de que tú tienes un potencial que ahorita no conoces que sientes que te topa ese miedo y ese miedo simplemente está ahí para frenar de alguna manera simplemente el miedo es un sistema de protección que a veces abusa a veces es demasiado demasiado protector creo que tienes que aprovechar tu tiempo quiero que tú sientas que el día de hoy es una segunda oportunidad de hacer las cosas mejor hasta la siguiente esa sea me gustan la sesión que tiene que ir Fernández ay que pena eh a a a a a a a a Gracias.